Saludos para Somos el Espectador, de parte de su amigo Rael Valdés, el patrón de la banda. Recibo un fuerte abrazo, muchos besos, te damos el bendito a todos. Gracias. Oye, hoy una gran fiesta y pues tú eres una estrella más de ella. ¿Cómo te sientes en este arranque de tu carrera? Me siento muy feliz, me siento muy emocionado con todo lo que está pasando. Pues Rael Valdés ahorita está haciendo muchísimas cosas nuevas. Ya tenemos un material nuevo que está a punto de salir, el cual se desprende del tema de Quiero Saber. Que ya lo tenemos colocado a nivel nacional, el señor Raúl García. Y también un disco que estamos haciendo de puros duetos con el señor, con el grupo Elefante. También viene con un dueto con Skander. Se va a llamar el disco Rael Valdés, el patrón de la banda y sus amigos. Espérame porque vienen muchos artistas de nivel internacional para todos. Este es el lado bonito de las estrellas, las luces, las cámaras. ¿Cuál es el lado de sacrificio para un artista? Bueno, el lado de sacrificio siempre, nosotros siempre nos lo vivimos fuera. Siempre planeando cosas. A veces la familia sufre un poquito, pero total, lo hacemos con todo el cariño para ellos, para nuestros fans, para la gente que nos sigue. ¿Algún sitio en internet para estar atentos a todo lo que hacen? Claro que sí, síganos en Facebook, en Golden Producciones México o Israel Valdés Mendoza. También hay, búsquenos para que sepan de fechas. Tenemos muchísimo trabajo. Estamos haciendo muchísimos regalos para todos ustedes. Un abrazo, un gran beso. Gracias.